hoy les quería hablar de algo pero déjenme ver si lo consigo aquí hoy tenemos hoy comienza en venezuela un inicio de campaña empañada donde hay unos personajes del g4 bueno ya este no está en el g4 este es el g4 que ellos se autodenominan la oposición en venezuela cuando en realidad son oposición pero minoría son una oposición cuestionada son una oposición que ha cometido tantos errores o quizá no son errores sino acciones intencionales que tenemos 22 años casi 23 de esto de este desastre y fíjense cómo la campaña amanece empañada el caso de josé luís parada engavetado por allá nadie de la oposición se acuerda de este hombre que contribuyó a la destrucción de pedevesa ahora aparece con 7 millones de dólares en un banco de suiza y pero él es llavecita de rafael ramírez el mismo que destruyó pedevesa y que se ha acercado a un sector de este g4 por debajo de la mesa el luisa esos tipos que siguen siendo chavista comunista leninistas marxista rodrigo cabeza todos ellos causantes de las desgracias y creyentes aún del charlatán hugo chávez ayer la semana el madrugonazo si en monómeros no pasó nada si hay todo está claro porque madrugaron el informe porque se niegan a una investigación seria que está allá hay un audio escúchenlo de josé luís pirela de lo que pasó ayer lo del pollo carvajal que tiene a más de uno sufriendo con todo lo que sabe el pollo del chavismo y de la oposición sabe a quién quienes roban el dinero y a quienes le han dado dinero por debajo de la mesa pero hay un dirigente importante del partido blanco que estuvo en presas en la faja del orinoco yo sé incluso quién fuerte está ferro de eso pero esperemos que las averiguaciones surjan aquí también mamora un rayón para el chavismo también aparece hasta aquí con alexat que sabe también mucho a alexat y está cantando de lo lindo les estoy poniendo solamente una parte de lo que está pasando de cómo se está iniciando esta campaña con silencios silencios de parte de los líderes silencio aquí no está el caso de los presos políticos de las injusticias bueno un inicio de campaña empañada y la visita del fiscal de la corte penal internacional que está creo que está en colombia y por supuesto las expectativas que le crean a la gente ahora si se va a nicolás pero también por allí hay una nota que la vamos a leer donde este parece ser que es el último año del gobierno que nunca fue del gobierno de internet que sólo fue gobierno para manejar recursos para desaparecer recursos para no rendir cuentas para estar implicado en feos casos de corrupción y no son gobierno formal porque dentro de venezuela no mueven la hoja de un árbol así que bueno así amanecemos nosotros vamos con los titulares de la prensa impresa comenzamos con el nacional aunque tiene otra versión en la página web ministerio de la defensa de colombia maduro es una amenaza para la estabilidad regional tarde piaste pajarito falleció otro niño a la espera de un trasplante en caracas esta noticia llega tarde al nacional nosotros la dimos ayer nosotros la dimos ayer nosotros y otros medios por supuesto no estoy diciendo no tengo complejo de adán por su parte el diario 2001 siempre rompiendo los titulares seré mosca con campaña en tv y redes sociales su unión europea despliega a 44 observadores en 22 estados pero 44 para tantos centros de votación usted cree que a los observadores los van a llevar a ver las marramuncias los atropellos los abusos el cne mosca con campaña en tv y redes sociales cómo va a estar cómo va a estar el cne no puede hacer nada porque el cne es chavista rojo rojito todos los miembros los puso el chavismo en tira que esto va a ser una elección limpia tira venezolanos deben estar más alex más alertas con el acb chinos sudan la gota gorda para echar gasolina dice el diario 2001 últimas noticias de estas fantasías animadas de ayer y hoy presentan últimas noticias hoy comienza la campaña electoral para el 21 actos proselitistas deben realizarse con medidas de bioseguridad eso no le prestan atención van a vigilar hasta las redes como como lo van a hacer bueno seguimos con los titulares de la prensa impresa el diario la prensa de barquis y meto producción de cemento va en picada en el país va en picada y porque eso es esa paridad de mucho vayan al sur ya para que vean lo que ha quedado las empresas de cemento o lo estarán vendiendo por debajo de la mesa posiblemente en dólares para colombia digo yo digo yo y terminamos los diarios impresos con el periódico de maracay dice por fin freddy bernal el negociador de la frontera el de los guisos en la frontera reabrieron el acceso peatonal en la frontera ya finalmente freddy dijo sí sí vamos a abrirlo ya hay una mafia colombiana venezolana policial militar para todos los negocios que implica la frontera bueno son los titulares de la prensa más importante hoy inicia pues la campaña electoral más empañada que nunca y cada uno de esos casos no los vamos a mencionar por hoy ya lo hemos hablado demasiado meridiano deportivo dice altube enorme josé altube demuestra su poder en victoria de houston sobre atlanta se va de 5-2 con jonrón doble par de anotadas y remolque fue su estacazo 22 en post temporada la serie mundial quede igualada cuanto a una a una a uno en todo caso bueno esta es la prensa impresa vamos con la prensa escrita miren este informe de descifrado puntocom no venezuela fue el segundo país con el peor desempeño económico no hay sorpresa la denuncia de josé luis parada por cierto también aparece en el portal web del nacional y también en caiga quien caiga punto net revelan que su vida de precios de alimento en dólares vamos a ver es de 50 por ciento el último año y la gente no le queda más remedio que hacerlo y en el caso de parada ocultó siete millones de dólares en suiza y ahí están en canadá viviendo la dolce y cuántos políticos le han hecho seguimiento a eso lo denunciaron pero cuántos han sido constantes ahí les dejo esa para que piensen un poquito por su parte tal cual digital fíjense presión empresarial llevaría a baiden a flexibilizar sanciones y entenderse con maduro por una razón simple de money is the king el dinero es el rey lo que manda es el dinero y este yo nunca he entendido ese reconocimiento a un gobierno que no existe que no atiende a los inmigrantes que no asiste a los inmigrantes que dentro de venezuela no pudo ni llevar un miserable algodón no sepa pero eso sí a manejar recursos ellos no lo tocan las tocan las ong pero pregúntenle a vivanco y el informe de transparencia entonces no tiene sentido tener un de verdad lo repito y le vuelvo a hacer por enésima vez la pregunta después de casi tres años de gobierno de internet porque eso fue puro internet usted se siente más lejos más cerca de la libertad ha mejorado su calidad de vida ahí no ahí les dejo eso por su parte el diario el universal señala este jueves arranca la campaña electoral echándole tierra un poco a las denuncias roberto y epicón este supuestamente representa a la oposición insta a evitar el uso de redes sociales de instituciones públicas en la campaña deseos no empreñan candidatos del psv presentarán programas de gobierno entre jueves y sábado programa de gobierno será el de la patria la molleja de la patria ese de cago lo que tienen allí usted cuál proyecto después de 22 años ustedes tienen programa pero será para la destrucción no para la construcción digo yo el caraboveño por su parte el caraboveño señala lo del rector pica un autoridades registraron 911 nuevos contagios 34 de ellos en caraboveño que será la vida de la cava con qué locura irá salir a la cava hoy mire la cava está tan tocado de la azotea que se es capaz en algún live de instagram de desnudarse o de sí sí porque el tipo está ido y lo peor de todo lo más triste gracias a los horrores de la oposición y en el 70 por ciento del electorado de lo que vote es decir es un hecho su triunfo salvo que escara 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 no le pongan salta perico donde te conté para que active y para que haya unidad verdadera en cara bobo